Bien, en este video tutorial vamos a ver los, o empezar a ver los bloques combinacionales. En este en particular vamos a ver los decodificadores. Pero primero vamos a ver en plan general que es un sistema combinacional. Un sistema combinacional, en pocas palabras, sería un bloque que tiene una serie de entradas y una serie de salidas que son función exclusivamente de las entradas. ¿Qué significa esto? Que no sucede como en otros sistemas, llamados secuenciales, en los que las salidas son función tanto de las entradas como de la historia pasada. O sea, ¿por qué estados ha pasado ese circuito anteriormente? Bien, vamos a ver bloques dentro de lo que se llama media escala de integración, MSI. Son bloques que contienen entre 12 y 100 puertas y que realizan una función particular. Estos bloques, el estudio de estos bloques es interesante porque constituye la base con la que se construye cualquier circuito que podáis encontrar en un sistema digital. Por ejemplo, en un ordenador. Bien, por limitaciones de tiempo vamos a reducir el estudio a dos bloques, aunque hay información suficiente en internet y en libros dedicados a la lógica digital para estudiar los otros. Los bloques que vamos a estudiar son los decodificadores y los múltiplesores. En este bloque particular, como en este video tutorial, vamos a ver un poquitín cómo funciona un decodificador. Bien, el decodificador es un bloque combinacional que tiene una entrada, una serie de entradas, que forman un código y las salidas correspondientes que ya decodifican ese código. Si nos encontramos con lo que se denomina decodificador binario, nos encontraremos que tendrá una serie de patillas de entrada, n patillas, y a la salida estarán o tendrán 2 elevado a n para decodificar ese código. Por ejemplo, si nos encontramos con un decodificador con tres entradas, significará que tendrá 8 salidas porque 2 elevado a 3 es igual a 8. Eso sería un decodificador cuyo código de entrada sería el octal y la salida estaría decodificada. Bien, vamos a ver precisamente ese bloque y lo vamos a ver con este circuito. Fijaros que tiene tres entradas, etiquetadas como A, B, C, y una serie de salidas, etiquetadas desde Q0 hasta Q7, de forma que, por ejemplo, en la figura que tenéis representada, pues el código de entrada sería el 010, que correspondería en binario al 2 en octal, y la única salida activa sería la Q2 y el resto estarían inactivas. Vamos a verlo mucho mejor con un programa, que es el Proteus, que sirve para simular circuitos tanto digitales como analógicos. Y aquí os he preparado el mismo circuito que teníamos en la presentación y vamos a ver cómo funciona. Bien, ahora fijaros que tiene la combinación 7 y por lo tanto está, de todas las puertas que tenemos aquí, la única que está preparada con las tres partillas en 1 y su salida en 1 es precisamente la etiquetada como Q7. Así sucederá con cualquier combinación de entrada. Es decir, si yo coloco la combinación, por ejemplo, 2, que es la que había en la figura, si os fijáis, todas las puertas A tienen algún 0, lo cual fuerza 0, excepto la que precisamente decodifica la combinación binaria 2. En este caso, esta de aquí que estoy señalando. Y así con cualquier combinación. Por ejemplo, si colocamos la combinación 6, pues las puertas están preparadas con estas conexiones con los inversores, para que solamente la puerta que estoy señalando, que es justo la que decodifica el Q6, pues tenga los 3 1 en las entradas. Cuando vimos la realización de funciones de forma manual, vimos que cada una de las líneas de la tabla de la verdad, pues tenía una puerta I para poder realizar la función de salida. Bien, en este caso los decodificadores tienen todas las combinaciones posibles de las entradas. Es decir, que por decirlo así, tendríamos aquí a la salida cada una de las líneas de entrada de las que forman una tabla de la verdad. Después veremos que esto nos posibilita, de una manera muy sencilla, el realizar funciones lógicas utilizando un decodificador. Bien, sigamos. Vamos a ver un decodificador, por ejemplo, ya real. Un decodificador integrado. La única diferencia que tenemos con respecto al que hemos visto en bloque es que tiene algunas partidas extras. En la figura podéis ver el símbolo integrado es el 74-138. Es un decodificador muy similar al que hemos visto, es decir, tiene 3 patillas de entrada. La diferencia es que las salidas, en lugar de ser activas por unos, son activas por ceros. Es decir, cuando se produce la combinación determinada, sale un cero por la patilla decodificada y el resto serán unos. Y aparte tiene unas entradas de lo que se conoce como habitación, enable. Para que el circuito funcione y realice su función, estas patillas tienen que estar en un estado determinado. Si os fijáis, E1 y E2 están con un circulito antes de la puerta I. Significará que estas dos tienen que estar necesariamente a cero, a nivel bajo. En la tabla de la verdad lo veis como L, de LOV. Y la E3 es la patilla que tiene que estar en uno. Y por lo tanto la combinación para que el circuito realice su función sería E1 en cero, E2 en cero y E3 en uno. El resto del funcionamiento del circuito es tal como hemos visto antes. Bien, sigamos. Vamos a ver un decodificador un poco especial, que es el decodificador de BCD a display de siete segmentos. Para eso primero vamos a ver cómo funciona un display de siete segmentos. El display de siete segmentos es un elemento que se utiliza para representar números. Generalmente, las representaciones que tiene son desde el cero hasta el nueve. Aunque se pueden formar algunas letras. Pero básicamente está pensado para números. Como veis en la figura, tiene una serie de segmentos etiquetados desde la A hasta la G. A, B, C, D, E, F y G. Que siguen, empezando por arriba, el sentido de las agujas del reloj. Bien, existen dos tipos de display de siete segmentos. Un tipo que se llama display de ánodo común, que es el que tenéis representado aquí, el que tiene los segmentos en rojo. Porque todos los diodos, los diodos de cada uno de los segmentos, cada segmento es un diodo LED. Todos los diodos están conectados, su ánodo, a un punto común y a VCC. De forma que para encender los segmentos necesitamos aplicarles ceros en las entradas que quedan libres, que en este caso son los cátodos. Y tenemos otro tipo que se llama de cátodo común, en el que todos los cátodos, todos los cátodos de los diodos, están conectados a masa. Y para poder encender cada uno de los segmentos, deberemos aplicar un 1 en la patilla que le queda libre, que en este caso serían ánodos. Lo vamos a ver con otro circuito que os he preparado, que es este. Vamos a ampliar un poco el... ahí está. Y aquí tenéis el circuito de ánodo común y aquí tenemos el circuito de cátodo común. Si os fijáis, el de ánodo común necesita ceros, si ponemos un 1 apagamos el segmento. Y el de cátodo común, que todos los cátodos están a masa, pues necesita ceros, digo, perdón, necesita unos para encender el segmento determinado. Vamos a ver un ejemplo determinado, que es el 7447, que es un integrado de codificador BCD de 7 segmentos, que tiene las cuatro patillas de entrada para indicar el código BCD, desde 0000, que correspondería a la representación del 0, hasta 1001, que sería el 9. Y como veis, tiene las cuatro patillas para introducir el código, las patillas decodificadas ya de los segmentos, es decir, la combinación adecuada para encender los segmentos para representar el número, desde la A hasta la G. Y después tiene tres patillas especiales, que ahora veremos su función, que son LAMPARA TEST, BLANKING INPUT y BLANKING INPUT RIP. Bueno, la BLANKING INPUT puede utilizarse tanto como entrada como salida. Si es entrada, es BLANKING INPUT, y si es salida, es para indicar que estamos realizando la función RBI. Bien, vamos a ver un poco su funcionamiento con el circuito que teníamos aquí. Vamos a ampliar. Vamos a irnos al circuito, ahí lo tenéis, un decodificador BCD de siete segmentos, y vamos a ver cómo funciona. Bien, empezamos por el funcionamiento básico. El funcionamiento básico se da cuando todas las patillas especiales están en uno. En ese funcionamiento básico, bueno, podemos esto ponerlo como salida también, como entrada, esto es indiferente, vemos que la combinación de la entrada, por ejemplo, si coloco todos ceros, aparece el símbolo 0, si coloco el 1, aparece el 1, si coloco el 2, el 2, si coloco la combinación 3, aparecen los encendidos y apagados correspondientes a esa combinación, si aparece, si coloco el 4, pues igual, 5, así podemos ver todos los símbolos que se representan en el display, el 6, el 7, el 8 y el 9. Si nos pasamos de combinación, posiblemente aparezcan símbolos extraños, o en otro tipo de integrados aparece totalmente apagado el segmento, el display. Bien, esto es en funcionamiento normal. Ahora vamos a ver cómo actúan cada una de las patillas de entrada. Empezamos por la de más prioridad. La de más prioridad es Blanking Input. La de Blanking Input, si se colocan 0, fijaros que son activas por ceros, si se colocan 0, apaga el display. Y si se coloca 1, deja trabajar, es decir, la combinación que aparezca en las cuatro patillas de entrada, se decodificará y aparecerá en el display el número correspondiente en decimal a la combinación BCD de entrada. Bien, la siguiente patilla en funcionamiento sería la patilla Lampara Test. Lampara Test tiene menos prioridad que BI y actúa de la siguiente forma. Cuando la activamos a 0, lo que hace es encender todos los segmentos. Se llama Lampara Test porque precisamente actuando sobre esta patilla podemos ver si hay algún segmento fundido. Es decir, es una especie de testeo de los segmentos. La Blanking Input, que habíamos explicado antes, se podría utilizar, por ejemplo, también para intermitencias. Si colocamos aquí una señal cuadrada, pues el display lo que hará será apagarse y encenderse de forma alternativa. Bien, vamos a ver la función de la patilla RBI. Para ver la función de la patilla RBI lo que hacemos es cambiar este conmutador para ver el estado de RBO. Y vamos a ver cómo funciona. Si la RBI la ajustamos a 0 y la combinación de entrada es distinta de 0, no sucede nada. Es decir, que yo puedo poner aquí el número 3 o puedo poner el número 4 y sigue funcionando el display de forma normal. Pero cuando tenemos la combinación todos ceros, si la patilla RBI está en 0, no aparecerá nada en el display y cuando esté en 1 aparecerá el 0. Por decirlo así, la RBI sería un Blanking Input, pero solamente cuando la combinación de entrada es todos ceros. ¿Esto para qué sirve? Puede servir, por ejemplo, para eliminar los ceros de la izquierda en una representación numérica. Bien, y con esto creo que para este primer video tutorial dedicado a los decodificadores creo que ya es suficiente. Os espero en el siguiente.